Din don, din don, son las cosas del amor. Y un viejo también decía, mira que tan bien el tiempo, tan bien tiempo, tiempo pasa. Y yo a él le respondía, mira padre que tan viejo, 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 ahí estabas. Din don, din don, son las cosas del amor. Si un viejo caminaba al siglo XX, bien decía, y el padre preguntaba a mi hijito de qué decía. Din don, din don, son las cosas del amor. Y mi padre muy decía que ahí el hijo me esperaba, y el tiempo que iba pasando ya, y el tiempo ahí llegaba. Din don, din don, son las cosas del amor. Y habíamos visto que el indio llegó a la luna. Din don, din don, son las cosas de Donald Trump. Din, 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 din. Y eso también le decía. Y ahí el viejo me esperaba. Viene, viene el canto el viejo. Y ahí el viejo preguntaba. Din don, din don, son las cosas del amor. Parán, con su tabaco, bien decía el comandante. Bien llegaba a ella, pin chiquita, gira. Y en Bolivia me esperaba la luna del urururu. Luna del uruguay. Y el viejo también ya cansado. Bien tenía preguntitas que también con el viejo. Y el viejo le respondía. Din don, din don, son las cosas del amor. Y el jueguito allá y decía. Y el viejito preguntón. ¿Qué más quería y más decía? Din don, din don, son las cosas de los muñecos. Ya los niñitos están dormiditos. Y yo bien llegadito, bien freguntico. Entonces es la luna del 20 de julio de 1969. Pero el 20 de julio no es el de la cueva de los tallos. Y no es el 20 de julio lo de Colombia. Y no es esta la imagen del billete de 20 mil que tuvo Colombia de Garabito. El billete de 20 mil de Colombia. Y no hay juego en el 23. En el 23. Y el viejito le contaba que aquí en Cali lo esperaba. Y mi hijito bien decía. Din don, din don, son las cosas de los viejos. Tririririririrín. Oiga. Vea. Mire. Canten. Bailen. La mesa, la mesa, la mesa. ¿Qué más aplauda? La mesa, la mesa. Sí, la verdad. Vamos caminando la noche del 27 de agosto del 2023. Autoconvocado nuevamente. Actualizado. Renovado. Maravilloso. Acabo de ver una nave. Un Mercaba. Merc-K. Kali. Se desliza. Puebla el indiojuego. Y se deslizó la nave. No sé si la captó la cámara. Pero cuando estaba con ustedes, en una región espiritual en la que yo me encuentro, din don, din don, veo estas cosas, muchachos, que pasan en este mundo. Y yo ya me hice viejo. Yo fui a la región del sur. Me senté con el indio Tupac Camaru. Me senté con el indio Calima, indio Lili. Si, indio, reconozco tu demanda como pueblo originario del Acta Yala, tercer cuadrante y tercer regente, el corazón me llama. Din don, din don, corazón del indiecito. Dale la mano al indio. Soledad, pero bravo. No lo olviden. Que viva la soledad. Pero bravo, Soledad. Porque el gran maestro, el desapego. Y en esa región, yo vi que las personas fumaban tabaco. Y me decían, din don, din don, taba, 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 tabaquito, limpia, que limpia, que limpia, taba, 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 tabaquito, limpia. Y lo decían con el corazón. Y tenían unos cantos. Etoma, 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 ye. Etoma, etoma, ye. Y ellos estaban en el presente y entendían lo que decía el hermano galáctico. Ellos en el fondo sabían que había una luz y una verdad, pero sabían que estaba en este mundo. Y había venido a la región del sur, a los pueblos de ellos, a los mamos de la Sierra Neva de Santa Marta, y a los manes que más ven, los que manbean, los que manbean, los manes que más ven. Y sabía que en esa región había gente muy buena para estas cosas en esa región, pero yo no estaba ahí. Yo había escuchado que esta semana, terminando agosto del 2023, el indio había llegado a la luna. Din, don, din, don. Son las cosas del cifrado y el símbolo de las cosas donde yo, enviando mi mensaje para mí mismo, autorizando a mi ser, a mi alma, que grabe y registre con esta cámara desde los barallones de Cali. Din, don, din, don. ¿Están grabando dónde aterrizó la India? Sin mucho escándalo, ¿no? Porque una cosa es que aterrice la India, que también tiene su Vimana y su Biblia Cósmica, a que aterrice el orgulloso y prepotente sionismo de los Estados Unidos, que solamente quiere tener control del símbolo. ¿Tiene que tener control del tiempo y del espacio que ya es del Padre, en plano galáctico? No, miren que no. Porque es que el tiempo y el espacio que yo tengo aquí, din, don, din, don, ya es de mi Padre. Es de su creación. Es como si eso ya fueran cosas con la pirámide de Tusa. Por eso el país es paisa, águila, descalza, es la verdad. Tienes la razón. Vos sos el antioqueño, sos del ferrocarril de Antioquia, sos el más berraco, sos marinillo, sos el de la piedra del Peñón. Pero vos en tu hermano, en esa región sabes que hay niños que los dejaron solos, en las aldeas, que les quemaron sus casas y que ahí se levantaron a echarle candela al país. Álvaro Uribe, ya te caíste del caballo y lo sé yo, que estoy aquí sentado como otro viejo, que sé que cuando yo sé que vos te caes de un caballo viejo, niño bonito, pero sos un viejo, algo está cambiando dentro de ti. Y sé que en alguna región, en este país, debe haber estas cosas en la cabeza y en el corazón de la gente. Si estuvo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aquí sentados y habló a los discípulos y dijo, a los discípulos les dijo, hay alguien quien sabe que yo me reúno con ustedes acá en esta montaña y nos va a entregar, porque él sabe dónde me reúno yo. Así que ellos, sus hermanos, también saben en qué región espiritual se encuentran. Ustedes ahí están planos y tiempo y espacio galáctico y por eso los está atormentando y quiere venir a robarlos. Pero si ustedes se enganchan, le van a dar el poder. Ese es el negocio socio, darles en la cabeza y hacerles sentir que les está quitando algo. Cuando ya no tienes el poder, envidia, mentiroso, hipócrita y falaz. Y más cuando yo soy un viejo que estoy sentado aquí en un farallón como este, como un inca, incansable. Mamáquilla, la luna, llena de agosto, es el guía, el maestro de la manada, es el hermano lobo, el hermano búho. Juan Hidrobo, mi socio, es el campo magnético, mi socio se llama Crayon, sí señor. En una región espiritual, los maestros nos enseñan estas cosas. Nosotros en nuestra región estamos iniciados en cosas del espíritu. No venimos a desarrollar esas cosas que son pequeñas, que para nosotros son como pistolas de agua. También nuestro espíritu pasó por esas regiones donde hubo guerras, donde peleamos entre hermanos, pero ya no estamos en esa región. Y somos unos niños, como dijo el maestro Jesucristo, hay que ser como niños. Porque tiene valor para los padres de familia que su niño esté ahí, porque les enseña algo que en lo profundo, saben que va a venir a ayudarles a resolver muchas cosas. Es el niño, sí señores, padres de familia, cuiden sus niños. Si ustedes no cuidan sus niños, padres de familia, pues sus hijos no van a tener ningún valor para ustedes, porque ellos no van a poder hablar en el nombre de ustedes, en los salones diamentis, en el reino, desde donde ellos vienen a hablar aquí, se pierden. Los niños se pierden. Queridos padres de familia, una reunión de padres de familia aquí en ese momento con los Nasa, con los pueblos indígenas, su cacique. Claro, esas cosas pasan, muchachos. Por supuesto que sí. Y si no cuidamos los niños, que ellos mismos tienen que meter la mano al juego, vea. Y volver a mirar sus tabacos, volver a mirar sus medicinas. Ellos tienen que darse cuenta si se están desordenando, eso es asunto. De los niños, que también están aquí, que el niño de Jerusalén, que el niño de Belén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. ¿Cierto Caracas? Ordenador de territorio, Cero Curiquinga, ordenador de territorio, Ecuador. Llevas un símbolo y un cifrado que va marcando el paso. La Hictica José Mora, el llavecito. Eso está ahí, es un altar que está, padres de familia, ustedes tienen unas casas maravillosas. Yo he estado en esas regiones y para mí tiene un valor muy grande que yo tenga papá, Pachamama, Pachatata al lado mío. Aquí está mi papá, y mi colla, Raimi, María Sol González Montenegro y Norber Antonio Reynosa. Aquí estamos los tres. En una región estamos tres y sabemos que en esta región espiritual, tú lo sabes. Y allá en el fondo también hay un mensaje para ti, que llega. Porque lo único que yo siento aquí es que él está aquí ya en el planeta Tierra. Él está aquí. Él está aquí. Juan Bautista Mapayo Abirama, padre de familia, Pachatata, abuelo mío. Que me entregó un tabaco, siete semillas, paita curíbanos, chacruna negra, pepa de arco y hoja de coca. Yo soy un niño que me viene nuevamente a la región mía. Y aquí estoy sentado en los planos de conciencia crística, en planos galácticos relacionados por los hermanos mayores en un ritual. Véanlo, el fuego, vean. Es un ritual con los hermanos mayores. Pero mire, yo me estoy fumando un tabaco, padre de familia, muisca. Por favor, si la nave del dorado, el sistema cuántico. Ya hay las cosas, el niño las habla es como, el código, papi. El niño solamente dice, chicamocha, la fuerza de la mujer para caminar en pareja, boyacá, gran aliento, chipichape, caminar en pareja, pichincha, la fuerza, buitrera, buitre, el ordenador de territorio. Cuando yo estoy en esta región, en los farallones de Cali, yo me acuerdo que aquí había una comunidad que se llamaban los buitres. Pero si hay las águilas negras, ¿por qué no van a ver los buitres? Ah, claro, el programa de los buitres lo han querido coger los curas. Los curas de la iglesia de San Francisco aparecen en el periódico El Guatín, un tabloide de aquí de Cali. Y se muestra en una caricatura, que es que como los buitres, y la gente cree que están hablando de la buitrera, y cree que le están hablando de la buitrera, cuando se están parando ahí son ellos, porque el programa de los buitres, ¿cuál programa será el que no han dañado? Pero, ¿dónde será que hay una imagen que usted la mire y cree que es la medalla milagrosa? El triángulo de Juan Valdés y el cerro de Tusa. Pero si la pirámide está aquí, y aquí está el viejo con sombrero, montando el caballo del valle del Cauca Yaco, la cordillera. Pero hay imágenes que ya no tienen ningún valor, esas imágenes son reveladas dentro de nosotros. Y se corta, se cambia, se libera y se transmuta en el nombre del Arcángel Miguel, porque es que vino a destruir los altares mayores. 14 de octubre, cae un rayo en que Macumayqui se alimenta de 11 mamos. Sí, señores, un rayo se alimenta del enetemán de fuego. Un tsunami se alimenta del enetemán de agua. Un terremoto se alimenta del enetemán de tierra. Para nosotros, en esta región donde estamos, impervoreamente, dimensión del tiempo, y la civilización sabe, en el fondo, que un volcán como el Nevado del Ruiz y el terremoto de Armenia en el 99 y el eclipse del 14 de octubre del 2023 para Colombia, más o menos a las 11 de la mañana, lo único que está diciendo es que está señalando que se está cifrando la luz y la verdad. Se está cumpliendo el símbolo. Ya montó los dragones del Apocalipsis. Es que ni lo que está escrito, porque lo que está escrito fue truncado. Religiones del mundo. Se los digo yo. Vea, pastores, no me vengan a decir que ustedes, para ponerse a echar filosofía conmigo, ustedes se quedan en la crucifixión y en que el Señor Jesucristo resucitó, pero igual ahí les dejaron un palo en la rueda. Porque ustedes comieron cuento, paisas. Es el país del sionismo. El único país que hay en el mundo es uno solo. Y es el país paisa, el país de los sionistas, de Tel Aviv a Israel. Porque ellos son los hijos que le entregó el campo lo cuántico. Una nave extraterrestre que vino del espacio, que está descrita en el Antiguo Testamento y les entregó a ellos el control del campo lo cuántico. Ustedes ven esto y en el fondo yo veo que allá hay una recta. Vea, la recta que va para el ingenio, la cabaña. La recta que va al hormiguero. Mire cómo la miro aquí, vea. Mire, vea. El puente del hormiguero, vea, vea. La recta que va al hormiguero, vea, vea, vea. Mírala. La recta que va a Puerto Tejada, vea. Mire cómo miro Puerto Tejada, vea, al fondo. El hormiguero, el río Cauca, ahí va la recta. Allá abajo está el puente del Icesi, el reloj de Londres, vea. Allá abajito está un reloj que es como el reloj de Londres, una universidad que se llama el Icesi. Hombre, todo es una tarjeta BOAR. Esos son sus programas, sus edificios, su torre de Cali, familia Echeverry. Es un control del símbolo, de la imagen, del cifrado. No me vengan a decir aquí que yo soy el único muchachito, hijo del padre, Taita y Juraca, y Amauta. Estoy aquí sentado en una montaña y esto es pajarilla. No, 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 no. Si usted tiene un periódico que se llama el ADN, ¿sí o no? Y el de uno, y un tabloide que llamaba el Caleño, extra, extra. No, si aquí hasta los años 40 habían viejos como Pedro Infante, Cantinflas y el Loco Valdés. Que ellos, estas cosas las entendían porque todavía, sí señores, hasta más o menos 1700 había gente aquí que tenía lo de Alejandría, lo de la cueva de los tallos. No porque conocieran de primera plana lo que se había dejado escrito por muchos antepasados y muchos pueblos que se había custodiado ofrendas, huacas, palabras de origen. Que la gente estaba muy entendida en estas cosas, que es lo que estaba pasando en 1700, que así que Tupac Amaru, cómo no se iba a ver una rebelión. Y que en los años 20 aquí estaban sacando la esfera real, el rey de España. Pero en los años 40 la cosa estaba muy truncada. Por eso los hermanos mayores en sus regiones estaban haciendo sentir que ellos estaban con nosotros. Pero nosotros habíamos elegido venir aquí nosotros mismos como humanos, porque hay que aprender a ser humanos. Ábrete corazón, abre este sentimiento. Yo mi verbo es dulce, mi verbo es amoroso, mi verbo es creador, es una potencia, una vibración. Ah, sí, claro, yo no estoy aquí enseñando nada. Yo estoy solamente aquí dejando escrito como se hace hoy en día. Se tiene que grabar un video. Para que ya pues, una imagen vale más que mil palabras, porque ellos son los que hablan. Y yo he sido testigo de que él ha escrito en hojas que van a cuadros por segundo, como libros, como dice el libro El Rostro Facebook, y como usted tuvo YouTube, tuvo lo suyo y yo tuve lo mío. Yo tuve que venir a escribir aquí en San YouTube, y usted tiene lo suyo, pero yo tengo lo mío. Usted para mí tiene su me gusta y su like, pero yo tengo mi like y me gusta para mí. Y uno, dos, para yo decir, bueno, estaba bien, voy a estar en Facebook. Pero está bien que en esa región haya tanta gente en la red neuronal, la computadora de las playas, la computadora del servidor del Padre, cuando dice Padre Nuestro, ya se está presentando. Estás en el cielo, está haciendo referencia de que hay alguien que está aquí, emplazado, en un periodo de hace dos mil años, siempre han estado ahí. Pero cuando ya estoy hablando de una nave, ustedes no me vayan a decir, papi, que usted está escuchando las cosas, los cuadros por segundo, como un loco, como Hollywood. Y yo le voy a decir, sí, eso no es así, por supuesto. Cuando yo estoy hablando de una nave de Norisa, no estoy hablando de Hollywood. Pero no me venga a decir que usted también se está colocando ahí a decir que eso no es así, que los galácticos, que no sé qué, que tienen que ser humanos, que mire, que usted dónde anda. Porque usted, papi, igual también usted también estaba mirando películas, y usted también se está contando su película. Pero yo me voy a colocar allá para que usted des cuenta que yo estaba ahí con vos. Entonces yo te estaba mirando en el fondo, que vos también estabas buscando lo tuyo. Y cada uno tiene que irse para su casa porque el pan se lo dieron debajo del brazo, ¿sí o no? Llévelo, vaya a su casa, hágame el favor y sale de aquí, hágame el favor. Yo no quiero pensar que Judas me va a entregar, porque es un código. Y si lo vas a llevar a tu región y vas a decir, ese que está allá, estaba más loco que yo. Pues sí, mijito, locos, papi. Re locos, porque vea, ahí le dejo escrito que aquí hubo los últimos viejos que hubieron por aquí, llamaban Tirofijo, que fue el mayordomo de un man que fue presidente de Colombia, que estuvo con el viejo allá por las fincas del norte del valle, en la provincia del valle del Cauca. Y en el tiempo, el viejo, en el tiempo en el que se levantó la gente, en los años 40, que pues en ese tiempo, papi, la gente era pensando y pensando cómo hacían las cosas. Pues tenían un palo, una chonta, que ya después pues la imagen se la habían cambiado astralmente por un fusil, porque se la descargó así, este ser, esta entidad negativa, que le dio esas armas, espadas y fusiles y cañones y bombas, para él poder resolver esto. Pero el Padre siempre, en sus corazones, en el fondo, tuvo encendida esta imagen. Véala. Mírala pues, vea. Mírala. Y el hombre se va levantando, ¿se no, papi? Ah, eso es una lindura, una sincronicidad que tenemos, viejo. Una sincronicidad. Sagrada Montaña Azul, autoconvocado por mi propio ser interior. Escribiendo las cartas a la región del norte, a la región del sur, a la región del oriente y del occidente. Haciendo llamadas a los siete puntos. Y dando gracias. Gracias por haberme sanado. Gracias por haberme curado. Gracias por haber vuelto a mi casa. Todo estaba dentro, el pasado y el futuro estaba dentro de mí. El tiempo, la verdad, no insiste. Si usted lee algo de física cuántica, se da cuenta que aquí lo único que hay es seguir siendo felices, como Edgar les dice. Entonces, ya, si vamos a parar de hablar tanta palabrería, pues me gusta mucho eso. Que nos pongamos serios, pues, con el Padre, ¿no, hermanos? Con el Padre bendito. Y que sigamos adelante. Esta vía tan bonita que nos ha dado. Porque esto es algo muy lindo. Mierda, madre. Una belleza. Como cuando le tocan el tambor de palo en el baupés. Eso. Uno se hace una cucharita de mambe. Ahí en la ciudad. Es una alegría que esté la medicina en la ciudad de los abuelos. Pero, abuelo, vea, cuando uno está acá, ahí ya no tengo mambecito. Qué bonito que esté, porque él está aquí. Pero está en mi corazón, aquí me siento llenito. No es una carencia. Pero es que acá está todo. En esta región, en esta coordenada, en este instante donde estoy, me doy cuenta que esas cosas, todas están acá adentro. Todas están acá adentro. Gracias. Excelente.